No he generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses, de que el 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar, hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios. Y de la otra mitad son ocho o diez estados donde tenemos en el caso de homicidios más problemas, Estado de México, Michoacán, a ver si me falta uno, Baja California, Zacateca, Guanajuato, Sonora, Jalisco, básicamente ahí se concentra en seis estados se concentra el 50 por ciento de los homicidios, en seis de 32 estados y vamos avanzando poco a poco. Ahora vamos a presentar el informe. En los últimos días ha habido más violencia en homicidio, pero imagínense, desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75 por ciento.